Hola, yo soy Polina del Campo y no de la ciudad. Oigan, en esta ocasión vamos a hacer un tour que me tiene muy emocionada. Ya lo quería hacer desde que llegué por primera vez aquí a esta ciudad. Sin embargo, por distintas situaciones y por la que más obvia razón, como ustedes saben, ¡Coronavirus! Pues no se pudo, pero ya estamos aquí de nuevo. Y pues vamos a visitar lugares con comida buena mexicana. Yo les estoy preguntando a varios amigos mexicanos que me recomendaran lugares de aquí y ellos ya llevan bastante tiempo viviendo aquí en Nueva York. Y ya varios de ellos me dieron recomendaciones, así que vamos a comer. Nuestra primera parada y por ley va a ser los tacos número uno o close tacos número uno. Este lugar es uno de los lugares más famosos de tacos aquí en Nueva York. Entonces vamos para allá, se hace la línea un poco larga porque pues son muy famosos. Hola. ¿Me das un taco de adobada, por favor? Sí, ¿de maíz o de harina? De maíz. ¿Lo quieres por todo? ¿Cebolla, cilantro, salsa y guacamole? Sí, por favor. ¿Cuánto les ayuda, por favor? Por lo que tu taco esté listo, te lo dan allá afuera, ¿ok? Ok, gracias. Polina. Pues no por nada, son los tacos más famosos de Nueva York, así que le doy 5 de 5 estrellas. En precio le doy 3 estrellas porque la verdad se me hace un poquito cariñoso. No está tan caro, pero sí está cariñoso. El tamaño es perfecto y tienen buena cantidad, están generosos. 5 de 5 estrellas y en servicio también 5 de 5 estrellas. Oigan, claro que están como las mini mesitas en donde puedes comer parado y estaba una muchacha en una bici al lado de esa mesita y creo que estaba esperando a su amigo que estaba adentro y se iban a sentar en esa mesa. Y yo me senté muy campante y pues yo me instalé. Pues ella, ¿para qué no estaba ahí? Pues está emperradísima porque ella se iba a sentar ahí. Oye, pero ahí no había nadie. ¿Para qué no se sienta luego, luego? Hemos terminado en los tacos número 1. Ahora vamos a otro lugar que está súper lejos. Está hasta Brooklyn. Entonces vamos a tomar el subway para ir hasta allá. La verdad es que los tacos número 1 siempre van a ser de mis favoritos. Y aparte estamos aquí en Times Square. Así que si ustedes vienen de visita aquí a Nueva York y andan a Keyboard Science Square tomándose fotos, vayan definitivamente a los tacos número 1 si tienen ese sazón mexicano. Y bueno, después de un corto viaje en Subway o un poquito largo, si es un poquito largo, ya llegamos aquí a Brooklyn. Aquí es donde van a estar algunos otros lugares mexicanos que me mandaron mis amigos para que probaran. Hola, ¿qué tal? ¿Me das uno de tripa y uno de lengua, por favor? ¿Pequeños o grandes? Los pequeños. ¿Qué tan pequeños están? Ah, no, el grande, por favor. Estos tacos están adentro de una tienda a barrotes. Obviamente, pues por el coronavirus no se puede comer aquí adentro. Entonces yo los agarro y yo creo que me voy a algún parque o algún lugar en donde vea alguna banca para poder comérmelos. Voy a buscar algún... ¡Uy, sí hay dulces mexicanos! Miren nada más. ¡Uy, también hay jarritos por acá! ¡No voy! ¡No manches! ¡Ay, no, ay, qué rico! Vean esto. Son paletas congeladas de la Michoacana. Hay de limón, de mango, chamoy. ¡Ay, no te dele! ¡No, crujitos! ¡Totis! ¡No manches! ¡Ay, sabritones! ¡No manches! Bueno, como les dije, me puse a buscar un parquecito para poder sentarme para comer. Entonces vi en Google Maps que aquí cerca había uno. ¿Ves, sabio? Sí estaba bien. Bueno, pues aquí me vine a sentar al pastito. Entonces me compré también un bubulubu. Dos mazapanes y un dubalén. Y ahorita voy a agarrar los taquitos a ver qué tal. Y así es como se ve. De lengüita y de tripitas. Años que no he probado las tripitas. A ver si están buenas. En sabor le doy tres estrellas de cinco porque la verdad algo, le faltaba algo que no me convencía. En precio le doy cuatro estrellas de cinco. Aquí le doy cuatro porque en los tacos número uno sí me cobraron tax, me cobraron como cuatro cincuenta por el primero. Y acá me cobraron siete dólares por los dos. Entonces sí me hizo muy bien. El tamaño está bien, pero no estaban generosos. Entonces les doy tres estrellas y media. Y en servicio pues obviamente cinco estrellas porque pues el mexicano es cálido. Mira, no es tan malo, pero sabor, sabor mexicano así, la lengua que se deshaga y la tripita que sepa como a grasita, no. Pero están muy buenos. Oigan, pues me quedé pensando que por qué está tan bonito el lugar y me metí a Google Maps. Al parecer es un cementerio. Estaba comiendo un cementerio. Y hay otras personas sentadas así en un pastito como yo, como comiendo y así. Entonces yo dije, pues va a ser un parquecito como para esto. Y al parecer es un cementerio. Pero bueno, ya nos vamos a la siguiente locación. ¿Me das uno de lengua y uno de tripa, por favor? ¿Son eso? ¿Y de torreta? Sí, nada más. ¿No recuerdas? Paulina. Oigan, pues este tipo de tacos me recuerda mucho a México, a la Ciudad de México, sobre todo porque así es como se encuentran en la Ciudad de México. En cada esquina vas a encontrar algún puesto de tacos como este. Entonces yo creo que aquí sí van a estar muy buenos. Entonces esperemos. Pedí lo mismo que en la locación pasada. Uno de taco, uno de tripa y uno de lengua. Lamentablemente en los tacos número uno no habían de tripa y de lengua. No podemos comparar. Pero de todos modos vamos a ver qué tal sabe este sazón. Bueno, acabo de encontrar este parque y este parque sí no es un cementerio. Ay, pinches viejos asquerosos. Y aquí voy a comer. Ay, qué coraje neta. Y así es como se ven estos taquitos. Aquí está el de lengua y aquí está el de tripitas. Estos sí se ven bien, bien. O sea, estos sí se ven como, tipo como en Juárez. Acá sí nos dieron salsita verde y salsita roja y tenemos una excelente vista. Vean eso nada más. Ay, pues con la noticia de que le doy dos estrellas y media de cinco a mi Paulina del Campo. Yo no me convenció mucho el sabor. Y de precio sí le doy cinco estrellas de cinco porque sí estaban muy baratos para hacer Nueva York. El tamaño le doy unas cuatro estrellas. Cuatro estrellas porque pues estaban normalitos. Y en servicio, cinco estrellas de cinco. Miren que esta lengua sabe a barbacoa, pero tiene como un toque dulce. Quién sea que la habrán puesto. La salsa roja es salsa de tomate de esa de Herdes. Para mí es súper, súper importante que una salsa esté buena y la salsa ya la he hecho perder. Han sido los que menos me han gustado. Oigan, pues me estoy comiendo mi segundo mazapán. Es que es mi dulce favorito en la vida. No me compro la caja porque yo sé que me las puedo acabar yo sola. Entonces, mejor digo, mejor compro de uno en uno. Porque si no va a estar, canijo. Oigan, y ya tengo mucha sed de la mala. Nada más que aquí para tomar. Si quieres ir de que a un barecito o los que están así de que abiertos al público que están en la calle, que tienen las mesas en la calle. A fuerza tienes que pedir comida. Ya es una regla acá en Nueva York. Ya cualquier lugar al que vayas y pides una bebida alcohólica, a fuerza tienes que pedir comida. Pero pues yo ya estoy súper llena de tacos. Entonces, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Tengo que encontrar este que sí es un barbar. Entonces aquí no piden que compremos comida porque ya hacía falta. Oigan, pues acabo de llegar a Dos Caminos Ojo. Y aquí ya estoy con más personas. Ya se unieron bastantes personas a esta travesía buscando comida mexicana. Pero bueno, nos van a dar la mesa hasta las 8 de la noche. Y son las 7. Ya para cuando ya vayas a las 8 ya vamos a estar súper hambrientas. Pero bueno, esperemos que valga la pena. Aquí en el menú estoy viendo que hay 2X y hace mucho que no he probado una 2X. Ya llevo como unos 7 meses de que estaba en México que no he probado una 2X. Entonces voy a pedir una 2X Slanger y por acá está la comida. México representando. Claro que sí. Oigan, pues me pedí una coronita y pedí un vaso michelado porque pues ya se antojaba con toda esta comida mexicana. Pues ya llegaron aquí los taquitos. Estos son los de adobada. Ya le puse aquí su salsita. ¿Qué es el peñón serrano? Pues yo he comido comida mexicana el día entero. No sé. No pica. Para mí no pica. No pica. Esta lengua tan es de si aya. Ah, sí. No, sí la me aya. Ay, oigan. Estos tacos estaban súper súper ricos. Le doy 5 de 5 estrellas. El precio la verdad es que estaban carísimos. O sea, 7 dólares por taco. No manches. O sea, no, 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 no manches. Dos estrellas de 5 en tamaño. Pues estaban medio chiquillos. Entonces le doy unas 3 estrellas de 5. Y en servicios están tardando un poquito en atender. Entonces, 3 estrellas de 5. Entonces, ¿qué hacemos contigo? No tengo más moreno. No, es el único amigo mío moreno. Oigan, pues se me pasó a grabar la salida. Qué raro de problema en el campo que se le pase a grabar la salida. Pero bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos a la siguiente. Bye.